Diana va a buscar a la oficina a Gaviota, esta le dice que no le va a quitar mucho tiempo porque se imagina que está ocupada y que para utilizar los términos de su negocio va a ir al grano sin mucho rodeo Gaviota le dice que le encanta que le hable sin rodeos porque ella también es así, que es muy franca y es muy abierta y ella le quería decir que le quería pedir disculpas por el accidente de restaurante que se siente muy apenada, que eso fue un accidente, que se siente muy mal en haberla tratado tan mal y que eso no se volvería a repetir, Diana le dice que eso no fue ningún accidente, que ella fue justo a ver con quien estaba Sebastián y que todo eso lo hizo porque estaba celosa, Gaviota le dice que ¿sabe qué? yo no tengo hoy un día para que le estén haciendo cuestionamientos que ella verá si le quiere creer, pero si le quiere decir que por tranquilidad suya y la de él no la van a volver a ver más porque ella se va del país y además está viendo que entre ellos hay una cosa seria que así que si ella fue a pedirle respeto por su intimidad que se quede tranquila y que se quede con él Diana le pregunta que si está segura Gaviota le dice que por supuesto que lo de ellos se acabó hace mucho rato Diana le pregunta que ¿por qué? si es que lo dejó de amar o ya no le interesa como hombre o si está tomando represaria por haberlo visto con ella en ese restaurante Gaviota le dice que un momentico que la verdad no sabe ni a qué fue a buscarla ella le dice que si ella fue a buscarla para pensar, para interrogarla de que ella está loca por Sebastián que se puede ir yendo por esa puerta y dejarla tranquila le mostró el tiquete donde se va para Londres y le dijo que compró solo un tiquete de ida y no de vuelta y que si no le quiere creer pues ya es problema de ella que si ella está enamorada de él pues Gaviota no va a hacer absolutamente nada Diana le dice que no le va a negar que sí, que ella está enamorada de Sebastián y que además ella la escuchó en silencio todo lo que Gaviota le dijo en el restaurante eso le da derecho a que ella también la escuche y le contó que cuando conoció a Sebastián él no era un paciente muy fácil que era muy escéptico y que trató de utilizar métodos convencionales con él y que además su peor error fue salir con él después de estar en el consultorio porque así permitió que él se fuera metiendo en su vida y que cuando fueron a ese fin de semana a Villa de Leyva empezó a conocerlo bastante bien le dijo que él es un hombre obstinado y muy obsesivo que nunca había conocido a un paciente que tuviera una decepción tan grande con una mujer así que la primera tarea que trató de hacer fue destruir la idea que él tenía de que Gaviota era la única mujer para él Gaviota le dijo que lo logró que antes era una, ahora somos dos y la doctora le dice que pueden ser más si ella lo deja solo y que el segundo error que cometió fue que se rompiera esa relación de paciente y psicólogo y empezaran a tratarse en otros términos y que poco a poco Sebastián le fue demostrando que ella se estaba olvidando de Gaviota y se estaba dando la oportunidad de conocerla a ella que él ya no la llamaba ni la perseguía y que además ellos dos se encontraban en un cóctel y en la casa de la abuela y que él lo pudo superar, lo pudo manejar y que su tercer error fue entusiasmarse demasiado con Sebastián y enamorarse de él pero que ella se dio cuenta de que Sebastián nunca la había olvidado en realidad que cuando Gaviota llegó al restaurante fue definitivo para ellos dos que él le dolió mucho volverla a ver y que todo lo que habían logrado se vino al piso y que tanto Sebastián como ella se dieron cuenta de que no había nada entre los dos y que todo estaba como al principio que él al día siguiente fue a su apartamento y le dijo que no quería volverla a ver y que estaba enamorada de ella Gaviota le dice que tiene que trabajar y Diana se va ¡Gaviota le dice! ¡Gaviota le dice!